El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha asistido a la Feria Esquí Travel Show 2015 de Manchester para reforzar la imagen de Sierra Nevada entre el turismo de esquí en el Reino Unido. Una feria donde el consejero mantendrá diferentes encuentros y reuniones con los principales representantes del sector turístico de las Islas Británicas. Somos la única estación española que está en la feria y consideramos que es una feria dirigida al público generalista donde el público puede hacer sus contrataciones y puede hacer sus reservas ya para esta temporada. Es muy importante estar. No solo vamos a estar con esta oferta de nieve que tenemos, que es la lógica aquí en el Esquichau en Manchester, sino que también vamos a tener contacto con algunos operadores que tienen un carácter más generalista y para tener también la oferta de verano, la oferta de verano con Deporte de Riesgo, la oferta de verano con esa oferta deportiva que tenemos desde Sierra Nevada. Uno de los puntos más importantes de esta feria es el contacto directo con el público. Para Francisco Javier Fernández las previsiones para esta temporada son buenas y ya está todo preparado en la estación de esquí para la inauguración en la última semana de noviembre. Nosotros prácticamente tenemos una previsión de superar las 300.000 personas en temporada cerrada, lo que es lo más importante en el periodo más importante de la temporada. Hay que ver también que nosotros tenemos una capacidad limitada de alojamiento dentro de las instalaciones de la estación, pero sí tenemos una muy fluida relación con Granada. Tenemos una buena relación con los alojamientos prácticamente de toda esa parte de Andalucía y esa es una de las cosas que queremos vender. Queremos vender que esta oferta es una oferta de esquí y más, de una oferta de nieve y más, donde podemos complementar con la nieve, podemos complementar con todo lo que está cercano, desde el patrimonio cultural o desde la oferta cultural que puede dar la ciudad de Granada hasta la costa tropical o la riqueza gastronómica que pueda tener la Pujarra. Para María José López, consejera delgada de Cetursa a Sierra Nevada, la novedad más importante para esta temporada es la mejora de los remontes. Este año cumplía 25 años en Telecabina al Andaluc, entonces hoy, con ese motivo de este año, con ese motivo de ese cumpleaños, pues se hace una gran revisión técnica. Pues a esa revisión técnica le hemos añadido una revisión de confortabilidad, de aumentar las distancias para que el remonte circule mucho más rápido, es decir, para darle comodidad y una movilidad mucho mejor a nuestro cliente. Así que esa ha sido la gran inversión, estamos hablando aproximadamente de unos dos millones de euros. Con esta iniciativa, la consejería pretende hacer más visible, entre el público anglosajón, la estación de esquí más importante del sur de Europa. Gracias por ver el video.